Con la temporada de Semana Santa acercándose rápidamente, es hora de planificar sus escapadas familiares y encontrar el destino perfecto para disfrutar del sol, la diversión y la relajación. Y si busca un lugar que combine la variedad de actividades emocionantes con un entorno natural impresionante, no busque más que el Parque Recreativo Apulo. El Parque Apulo ofrece una amplia gama de instalaciones y actividades para satisfacer los gustos de todos los visitantes. Una de las atracciones principales del parque son sus piscinas, diseñadas para brindar diversión tanto a niños como adultos. Todos pueden disfrutar de un refrescante chapuzón bajo el cálido sol de Semana Santa. Los niños pueden chapotear y jugar en áreas seguras y poco profundas, mientras que los adultos pueden relajarse y disfrutar de un baño tranquilo. Para aquellos que buscan una experiencia más tranquila y relajante, el lago de Ilopango ofrece la oportunidad perfecta para sumergirse en la naturaleza, ya sea que prefiera nadar en aguas tranquilas o dar un paseo en lancha. El lago ofrece un refugio sereno lejos del bullicio de la ciudad. Además, no se puede perder la oportunidad de conocer el pequeño faro en el parque, donde podrá disfrutar de vistas espectaculares del entorno. Tenemos al entorno del lago, en cualquier zona podemos ir a hacerle viaje al turista y no solamente acá adentro del turicentro, siempre en las horas establecidas del parque de salida. Entonces, acá como se llama, le tenemos los tours de media hora, 15 dólares, tours de 20, de 30 y de más tiempo, independientemente del tour que el cliente desea. Aquí visitamos partes de paisaje y vegetación y zonas de las islas, hay partes donde bañarse y todo eso, donde ustedes puedan ir a divertirse, puedan ir a conocer buenos lugares, bonitos lugares que tiene nuestro bello lago, el lago de Ilopango, para que puedan delertarse ustedes también. Pues le hacemos la atenta invitación, no solamente al turista nacional, sino que al extranjero, que nos visiten acá en el parque acuático Apulo, donde le damos la prestación de los buenos servicios acá con todos los compañeros, que están decididos a hacerle cualquier tipo de tour que el cliente desee. Después de un día lleno de actividades acuáticas, qué mejor manera de recargar energías y disfrutar de la deliciosa gastronomía local en los merenderos del parque. Uno de los platillos más populares entre los visitantes son los quejotes, estos pequeños pescaditos que son pasados en harina y puestos a freír. Los puede acompañar con unas tortillas recién hechas y su limón. Una combinación irresistible que deleitará su paladar y le dejará con ganas de más. Otra variedad de platos, le hacemos la mariscada, le hacemos sopa de camarón, camarón grande, bayumbo. Le hacemos camarones al ajillo, empanizados, al gusto del cliente. Le vendemos la mojarra de huesada, rellena de camarón y encebollado encima, y su arrocito y su ensalada. Y de ahí pescado frito, de todo, va carne asada, pollo. Aquí les hacemos la invitación, verdad, aquí es el merendero número 3. Está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde. Con una combinación única de actividades emocionantes y un entorno natural impresionante, el Parque Recreativo Apulo es el destino ideal para su escapada en Semana Santa. Así que reúna a su familia y amigos y prepárese para la diversión y crear recuerdos inolvidables en este oasis de entretenimiento al aire libre. Para este es El Salvador, Brenda Granados.